Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Bueno, salimos a disfrutar de este día otoñal. ¿No? ¿Ya estamos en otoño? Estamos en... no todavía no. ¿No? Ah, ok. Ahora el 21 de abril creo que arrancó. No, no. En marzo arrancó. Así que bueno, es un día fantástico. Aprovechamos a hacer un asadito también, como es nuestra costumbre. Estamos en la ruta provincial 14, muy cerquita del Autódromo de Santa Rosa. Así que bueno, acá, disfrutando. Exactamente. Y pensando en ese rico asado, que ahora les voy a mostrar, que vamos a comer, después me van a dar ganas de dormir una linda siesta. Esa es una de las ventajas que tiene andar con tu casita a cuestas. Entonces ahí surgió la idea de mostrar cómo hacemos para dormir en nuestra casita rodante cuatro personas. Cuatro personas cómodas, muy cómodas, en más. Hasta podríamos incorporar a alguien más. Si quisiéramos una quinta, sea cómoda. Pero bueno, no. Cuatro, que somos cuatro. Dormimos fantástico. En base también a esta modificación que le hicimos hace un tiempito. Así que ahora se los vamos a mostrar. Exactamente. Cómo hacemos para dormir en nuestra casita rodante cuatro personas. Eso es lo que hoy les vamos a mostrar. Bueno, vamos a ver las camas de la bizarra, cómo están distribuidas. Tenemos que contar que mucha gente nos ha elogiado justamente esta distribución que hemos elegido para el motorhome. Más que nada por la practicidad que nos da el hecho de no tener que estar armando las camas a la noche. Creo que eso es una gran ventaja y algo que hemos aprendido desde que la tenemos. Porque antes armábamos y desarmábamos nuestra cama. Ahora no. Y la verdad es que hay que descansar bien. A veces uno anda todo el día y lo único que quiere es llegar y acostarse. Y esta nueva distribución nos permite eso. Aprendimos eso y bueno, lo pudimos transformar o hacer la modificación que necesitábamos para estar cómodos. Y la verdad es que bueno, ahí se las vamos a mostrar. Dale. Empezamos por la cama más grande que es la mía. Exactamente. Recordemos que este es un motorhome. Que bueno, nada, es fantástico. Pero bueno, son unos... ¿Cuántos metros tendremos? ¿Cinco? ¿Cuatro? Sí. Bueno, es un lugar chico, digamos. Así que me parece fantástico que hayamos podido concretar esta distribución que es muy cómoda. Bueno, vamos a arrancar por la primer cama, que es la que uso yo, la más grande. Exacto. Esto es un sofá cama. Que le mostramos en el video anterior. Exacto. De la semana pasada. Exacto. Mire, tiene 1,85 por 55 de ancho. Exactamente. Y está fijo. Eso. También nos sirve, tenemos una mesita, nos sirve cuando hace frío o algo y queremos comer acá. Ah, qué sé yo. Cuatro personas se sientan muy cómodas acá. Exactamente. Poder comer. Así que, fantástico. Que bueno, lo usamos como sofá y cama. Exacto. A la vez. Bien. Y esta está siempre armadita así, para el que tenga ganas de dormirse una siestita, como yo hoy. Es un almohoncito y ya quedás para dormir. Bueno, ahora vamos a mostrar las dos camas que también están fijas. Son las camas cuchetas. Camas cuchetas, exacto. Bueno, estas tienen un 80 por 50. La verdad que también prácticas, están armadas, venís. Si te querés acostar, recostarte también están. Bueno, muy cómodas las camitas estas. Exactamente. Ya tenemos este lugar y estos dos lugares ya tenemos tres personas que pueden dormir re cómodos acá en el motorhome. Exactamente. A ver, recostate para que se pueda dimensionar el tamaño. Donde quieras. Bueno, voy a acostar acá abajo porque es muy fácil. Porque desde acá no puedo, no se aprecia bien, digamos, el tamaño de las camas. O sea que ahí dormís tranquilamente, ¿no? Sí. Perfectamente. De hecho, esta cama es mi cama. Exactamente. Y arriba, bueno, también duermen los chicos. Bien. Así que un metro, un metro ochenta dijiste, de largo. Un metro ochenta por cincuenta. Por cincuenta. Perfecto. Bueno. Así que súper cómoda. Exactamente. Están fijas. Así que también cuando uno tiene ganas de acostarse, los chicos más que nada van y se tiran en sus respectivas camas. Exactamente. Bueno, así que vamos, tres camas y la cuarta. ¿Dónde está la cuarta? A ver. Bueno, hacemos una pausa para mandar saludos a la gente que nos va apoyando y dejando su comentario en los videos. En esta oportunidad vamos a mandarle un saludito a Mirta Díaz, que siempre nos deja un comentario en cada video, siempre el apoyo de ella. Así que muchas gracias Mirta por estar siempre. Y también vamos a mandarle un saludo a Guillermo de Detección y Aventuras, que nos dejó también un lindo comentario en el último video, que dice, excelente trabajo chicos, muchos saludos. No olvides dejar tu comentario en este video, así en el próximo te estamos saludando. Saludando. La cuarta cama está, o mejor dicho, va a estar acá. Va a estar acá. Exactamente. Pensamos aprovechar este lugar también, así que bueno, armamos esta madera, que les muestro. ¿Cómo hacemos para armar esta cuarta cama acá en la cabina? Sí. Bien. Ahí, armamos esto con una maderita que haga de pie. Esta se base en los dos, ahí, en los dos asientos, súper cómodo. Acá también tiene una maderita para darle más estabilidad. Sí, perfecto. Pues tenemos un almohadón aquí. Y el otro, también aquí, aquí. Esta se dobla un toquecito. Claro, esto, bueno, salta bien, esto se dobla. Ahí está. Ahí está. Y faltaría, para que se va a traer, sería como la almohada, pero la ponemos de este lado. Dale, yo voy para aquí al lado, a ver. Que es más cómodo. Así queda armada la cuarta cama, que acá duerme generalmente Agustina. Claro, a la noche, cuando viajamos los cuatro, acá duerme Agustina. Que es la más pequeña. Exactamente, y duerme muy cómoda acá. Exactamente. O sea, duerme muy bien. Así que esta sería nuestra cuarta cama. Exactamente. Fantástico. Bueno. Poder aprovechar todos los lugares es fantástico. Sí, 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 sí. La verdad que dormimos súper bien. Y como dijimos antes, solamente tenemos que armar esta cuarta cama. Las otras tres ya están listas siempre. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó esta distribución de las camas? La verdad que a nosotros nos ha resultado fantástico. Hemos hecho varios viajes con esta distribución nueva y muy cómodos. Sí. Más a gusto y más confortable que la anterior distribución que teníamos. Así que está bueno ir reinventándose y encontrando otras formas de reacomodarse en el espacio que es chico. Que recordemos con la anterior cama que era una mesa muy pesada que cada vez que queríamos armar esa cama, que es la mía, teníamos que sacar todo, hacer toda una movida que no nos gustaba para nada. Así que bueno, de esta forma ya están prácticamente las cuatro camas siempre listas. Y la que tenemos que armar no irrumpe el paso ni nada. No es como antes que hasta acá llegaba la cama. Y bueno, y sí o sí los chicos allá arriba no se podían mover. Ahora esta pueden estar ahí o acá y tranquilamente alguien arma esa cama y no jode para nada. O sea, tenés todo este espacio para circular que es fantástico. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y bueno, y espero que les haya gustado también esta nueva forma y que tenga una MB o cualquier otra que puede implementar esto también. Y más si tienen por ahí algún nincito chiquito, ese espacio es fantástico para armar una cama. Hasta el próximo video, nos vemos. Bueno, adiós. Chau, chau. Bueno, así armamos la mesa portátil que nosotros tenemos ahora. Es esta base, la llevamos siempre ahí. La ponemos así. Tenemos el cañito. Ahí, perfecto. Y acá tiene la otra parte de la base. Y ya tenemos una terrible mesía. Espectacular.